Tengo aquí una Coca-Cola para ti, para ti, y un tubo, y yo tengo lo mismo para mí, un tubo y una Coca-Cola, ¿bien? Entonces, se trata de lo siguiente, coge la Coca-Cola y la pones así, muy bien, ¿vale? Así, y haces, una, dos, tres, cuatro y cinco, y automáticamente la tendrás boca, no, no la has hecho bien, no la has hecho bien, ponla como yo, ponla como yo, así, ponla así, ¿vale? Perfecto, pues vamos a ver, coge, tapa, y haces, una, dos, tenemos que hacerlo más fácil, tres, bien, y ahora la tendrás boca abajo, así, ¿no? Ponla bien, ponla bien, ponla bien, porque si no, no sale, ¿vale? Tapas, y ahora solo haces una, una, porque es más fácil, ¿vale? Y ahora la tendrás aquí, ¿no? A ver, déjala como estaba, déjala como estaba, así, déjala así, déjala así, a ver, a ver, ¿quién se vea? Esta boca arriba, a ver, ¿cómo está? Perfecto, déjala así como estaba, bien, hacemos los dos así, chas, y ahora la tenemos igual, parece que la tengamos igual, ¿sabes por qué? Bueno, porque no la podemos tener igual, porque yo tengo Coca-Cola Light, y tú tienes Coca-Cola Light. ¡Buen, buen, buen! Tú también puedes hacer magia, es fácil y funciona, la varita mágica, entra en nuestra web y entérate de todos los juegos, los juegos que están a tu disposición.